La experiencia es increíble, son siete años ya, cuatro de turismo y tres de publicidad, que bueno, creo que si la experiencia no hubiera sido buena, de mis primeros estudios, no hubiera repetido. He aprendido un montón, tanto de los compañeros como de profesores. Una experiencia muy agradable, dura en algún momento, exigiendo esfuerzo. Me ha proporcionado oportunidades de desarrollo. Y me ha enriquecido mucho en la comunidad, he visto que ha aumentado muchísimo y muy gratificante. Tuve la oportunidad de poder aplicar todo lo que estaba estudiando a la vez en el trabajo. Muy positiva, muy positiva sobre todo por el sistema de aprendizaje que tiene. Es una oportunidad muy buena y después de un duro trabajo tiene su recompensa.